Gracias, señora presidenta. Miren, a mí esta iniciativa me parece una mamarrachada como una casa. La mayor chorrada del siglo que tocaba hoy, porque además de eso, y lo que resulta verdaderamente grave, es que ustedes con esta iniciativa están insultando a la inteligencia de todos los patriotas que nos sentimos orgullosos de ser españoles. Porque ustedes no son ni medio gramo más españoles que ninguna de las personas que estamos sentadas en este lado de la bancada. Y no les vamos a permitir que sigan ustedes comportándose como los porteros de una discoteca, como si España fuese una discoteca y necesitase a unos guardaespaldas pidiendo el carné para poder entrar. Entraremos a la discoteca que se llama España con calcetines blancos, amarillos o naranjas o los que nos dé la gana, porque es nuestra discoteca, porque somos españoles y estamos orgullosos de serlo. Y después de decirle esto, le diré que concentrar 500 años de historia hispánica en dos folios, utilizando un cachito de verdad para mezclarlo de mala manera y recorrer cientos de años de la humanidad en un solo párrafo en el que empiezan ustedes con el descubrimiento de América y terminan con los derechos laborales y el estado del bienestar, pues hombre, por favor. La verdad es que es un ejercicio de pérdida de tiempo y con la que está cayendo en nuestra ciudad y en nuestro país no estamos para estas tonterías, no estamos para chorradas. Si ustedes quieren envolverse en la bandera de España y sentirse los más españoles del mundo, empiecen por no representar constantemente a la anti-España y ser la formación y las personas más anti-españolas de nuestra patria, porque ustedes odian a la mayoría de los españoles, ustedes odian a la mayoría de las mujeres porque son feministas, ustedes odian a aquellas personas que tienen una identidad sexual que no es la heterosexual normativa, ustedes odian a los sindicalistas, odian a las trabajadoras y trabajadores, ustedes son el pesado fardo que lastra la historia de España, el típico que siempre llega tarde a la boda y es el primero que se emborracha y hace el patoso en modo karaoke faltón, porque, miren, ustedes llegaron tarde a la democracia, se enteraron mucho más tarde, llegaron tarde al divorcio, pese a que gente que lo atacó públicamente, como Álvarez Cascos, por ejemplo, lleva cuatro o cinco, llegaron tarde al matrimonio igualitario, de hecho no han llegado todavía, llegaron tarde a la autonomía de las mujeres para su salud sexual y reproductiva por medio del aborto, por ejemplo, de hecho no han llegado, llegaron tarde a la dependencia, votaron en contra de los ERTE, que han servido para dar una cobertura social a millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, ¿por qué? porque ustedes no son patriotas, de hecho ustedes traen esta moción porque no son más que la sucursal electoral de Donald Trump en España, ustedes vienen aquí a defender al que es su ideólogo favorito, que no es español, que es un señor que se llama Steve Bannon, y que les ha creado a ustedes como un producto de marketing para despistar a los de abajo y que nos creamos que el enemigo son ustedes, que no lo son, ustedes solo son los mayordomos de la élite que maneja todo en España desde hace demasiados años. Mire, ustedes no son ni 1808, ni la Constitución de Cádiz, ni el viva la Pepa, ustedes en todo caso son Fernando VII y el viva las cadenas, ustedes no son el general Torrijos, ni son Juan Martín el empecinado, ni son otros patriotas héroes de la independencia. Ustedes son Miguel Primo de Rivera y Espinosa de los Monteros, escoltando a Hitler y a Franco en la frontera en Endaya. Ustedes no son demócratas, es cierto que han accedido por medio de la democracia, como han hecho a lo largo de la historia otros personajes de su misma familia política. Ustedes son racistas y presentan esta iniciativa porque, como racistas que son, quieren apoyar a Donald Trump, que no es español, frente a la rebelión del pueblo americano y del pueblo negro, harto de soportar violencia policial e injusticias. Mire, nosotros no vamos a hablar aquí ni vamos a entrar en un debate histórico que, por otro lado, nos apasiona sobre el colonialismo español en comparación con el colonialismo anglosajón u otros en otros momentos de la historia. Pero, desde luego, lo que no vamos a aceptar nunca, bajo ningún caso, es que, frente a una comunidad humana, un nosotros maravilloso, de 500 millones de personas hispanohablantes, que compartimos una comunidad fraterna de intereses a nivel mundial y que nos convierte en una de las más importantes comunidades del mundo, nos rijamos no por principios de solidaridad, igualdad, libertad y fraternidad, desde el respeto a la soberanía de cada cual, porque ustedes ni siquiera han venido aquí a defender a los millones de latinos que viven en Estados Unidos y sufren condiciones de precariedad laboral, de exclusión racial, etc. Eso podría ser una defensa patriótica, pero no han hecho eso. Ustedes vienen aquí a defender a Donald Trump, a un señor que está acorralado por su pésima gestión y su mala cabeza. Pero, miren, podemos debatir mucho sobre el colonialismo español de los 400 años del imperio, pero lo que no tiene ningún sentido es reivindicar el colonialismo en el siglo XXI, en los días en los que estamos, con la existencia del derecho internacional. Y ustedes se atreven a hacerlo aquí, porque introducen un párrafo que dice «Semejante esfuerzo civilizador merece que en las plazas de sus ciudades siga brillando el bronce con el que se han honrado aquellos hombres de la espada, la cruz y la pluma». Hombre, digo yo que tendrán que decidir qué ponen en las plazas de sus ciudades, desde otros países, los gobernantes de esas ciudades y de esos países. Pero ¿de qué estamos hablando? No tiene ningún sentido, sinceramente. Miren, a españoles no nos van a ganar, ustedes nunca. Entre otras cosas porque nosotros, al igual que otros que estamos sentados aquí, hemos servido a España en cosas concretas. Y hemos creado políticas públicas que han sido útiles y que han mejorado la vida de la gente. De momento, ustedes no son más que una sucursal del colonialismo americano disfrazada de un españolismo rancio que no se corresponde con el patriotismo español del siglo XXI en el que nos miramos la inmensa mayoría de las ciudadanas de esta España que queremos tanto. Gracias. Gracias.